hola amigos como están sean bienvenidos a un vídeo de gta online pues como podrán ver en el título hoy les voy a mostrar el nuevo after patch para pasarse carros ya que rockstar nos ha parchado el método sin buggearse porque me hizo una nueva actualización en el juego pues bueno para esto vamos a necesitar un centro de operaciones móvil con el espacio 3 almacenamiento de vehículo como de costumbre igual necesitamos ya sea un rc tank o un rc bandito que lo vamos a encontrar el rc bandito en super autos lo vas a encontrar en esta parte pero antes de comprarlo tienes que tener tu arena wars igual el rc tank lo vas a encontrar en wars top como podrán ver en la pantalla vamos para acá y se llama invader rc tank que yo lo digo el mini tanque pues bueno igual podemos buscar los lis rh8 pues que nos regala rockstar al suscribirnos al social club bueno pues vamos a empezar con este bug acá vamos a necesitar que nuestro amigo nos invite a su securo ser o a su director ejecutivo como socio ya que vamos a necesitar el almacén de vehículos de exportación para poder realizar este bug este bug se va a realizar sin meterte en ninguna actividad ya sea un trabajo de titanes o la que tú estés acostumbrado a bugearse acá nos vamos a subir a los vehículos de exportación y nos vamos a meter pero antes de eso nuestra amiga debe de ponerle unos c4 a la puerta y al momento de ella entrar ella va a presionar flecha izquierda para estallar los c4 ella debe morir y nosotros debemos quedar afuera en este caso no me salió igual sale de esta manera pues que tu amiga se acerque ya poniendo los c4 en la puerta y empiece a espanear flecha izquierda a flecha izquierda hasta que ella lo meta igual es muy importante que ella ponga en vehículos solo pasajeros pues para que te puedas bajar acá ya una vez bajándonos nos vamos a abandonar su securo ser y nos vamos a meter en nuestro rc tan o nuestro rc bandito pues como les había yo comentado que nos va a servir para este bug acá voy a abrir mi menú de interacción me voy a inventario y vamos a buscar donde dice ahora porque cambio esta parte donde dice vehículos de control remoto y nos vamos a meter al rc bandito pues para que vean que si funciona este bug contamos cinco segundos y presionamos y para salir del rc bandito y debemos salir parpadeando como lo están viendo en pantalla y acá amigos estamos completamente buggeados es la manera más fácil que he visto pues porque me he topado con personas que ya tienen nuevos métodos pero pero lo que tiene este método que si te matan puedes seguir buggeado como las anteriores veces los que ya han tradiado desde antes con el método de buggearse ahorita me voy a dirigir hacia la ubicación donde nos pasamos los coches y vamos a proceder a proceder perdón con el método de pasar tres coches buggeándose ya sea pues en el almacén de exportación en el main bank o en el club nocturno ahorita me dirigí hacia esta ubicación pues para pedir mi centro de operaciones móvil para que me lo dejen en la parte de atrás pues de donde estoy y no tenga que ir a buscarlo en ningún otro espacio con ninguna otra ubicación del mapa acá esperamos a que nos llegue y también es muy importante acá pues que el carro lo dejen en este lugar ya que antiguamente pues ya existía este método pero antes no caías en primera persona te dejaba en pantalla negra y sólo tenías que espanear y para que se pudiera subir al vehículo de tu amigo no olvides de suscribirte dale like compartir este vídeo y activar las campanitas de notificaciones para que youtube te notifique cada vez que yo subo un nuevo vídeo de un nuevo truco de gta online acá voy a acomodar mi centro de esta manera pues ya que realmente pues no tiene nada que ver pues este paso lo pueden saltar yo nada más pues quise hacer mi iris de moverlo y ponerlo de esta manera acá por mientras le podemos decir a nuestro amigo pues que solicite el carro pues que nos va a pasar para este nuevo vídeo lo ponemos en esta ubicación pues cuando ya caes en primera persona pues es en el único espacio pues más cerca donde vas a caer acá voy a solicitar mi LG RH8 o el vehículo que yo quiera perder o aplastar por este vehículo que me van a pasar le marcamos a nuestro mecánico y vamos a solicitar un LG de cualquier garage que tengamos esperamos al mecánico a que nos traiga nuestro vehículo y le vamos a decir a nuestro compañero o nuestra compañera que se suba a nuestro carro y que se ponga en el menú de pausa nosotros vamos hacia la parte de atrás de nuestro centro de operaciones móvil nos acercamos prestamos flecha derecha y si tienes almacenado un vehículo le presionas a esta alerta esperamos a que baja nuestra amiga o nuestro amigo metemos reversa nos bajamos de nuestro vehículo nos vamos a Franklin 5 segundos cancelamos esta alerta y nos acercamos a nuestro centro de operaciones móvil y le vamos a dar a entrar solo volvemos a repetir el mismo procedimiento de irse a Franklin o a Trevor a que tengas desbloqueado y vamos a caer en primera persona este bug ya existía pues para los que tradeaban antes tenemos que caer de esta manera y nos vamos a ir hacia el sitio del carro de nuestra amiga y bingo amigos tomamos el vehículo de nuestra amiga en nuestras manos amigo bueno pues espero que les sirva este video para que puedan seguir tradeando ya que Rockstar ha parchado y desparchado algunos trucos algunos bugs antiguos pues bueno llegamos al fin de este video espero que te haya gustado espero que me regales un like que compartas este video y pues que me dejes un comentario pues si te salió o no te salió cualquier duda yo te lo voy a aclarar pues bueno me despido de todo corazón yo soy RataFarikan y nos vemos en el próximo video amigos hasta la próxima adiós 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 adiós